Advertencia. La pronunciación de los Pokémones nunca ha sido mi fuerte. Sugerimos al público, tome paciencia. Es verdad que Pokémon nos ha alegrado la vida por 20 años. Lo vivimos en las caricaturas, lo jugamos en chorro mil videojuegos y simplemente jamás es suficiente. No, no niegues que jugaste Pokémon GO por horas hasta que se te acabó la pila del celular o tus datos. ¿A qué nivel llegaste? Bueno, yo solo llegué como al 19. Dentro de todas esas curiosidades están aquellos Pokémon que fueron creados basándose en animales reales. Te vas a ir de espaldas cuando veas este video. ¡Son igualitos! Mejor te los muestro antes de que lo secuestre el equipo Rocket. Estos son 15 Pokémones que existen en la vida real. Número 15. Charmander. Aquí estamos hablando de una adorable salamandra roja. Este Pokémon fue uno de los iniciales y sin duda es de los favoritos de la saga. Tiene un gran potencial y sus evoluciones son impresionantes. Esta salamandra vive en el sureste de Norteamérica, respira por la piel y necesita estar lejos de la luz del sol o se debilita. Ahora entendemos por qué Charmander es tipo fuego. Número 14. Drowsy. Este Pokémon no tuvo mucho protagonismo en la saga. Es de tipo psíquico y pertenece a la primer generación. Para crearlo, se inspiraron en un animal mitológico japonés que se llama Baku, pero también tiene semejanzas con el Tapir Malayo. Este animal tiene un cuerpo parecido al de los cerdos y patas muy anchas. Además tiene una trompa que le da un ligero parecido a los elefantes. Número 13. Ikans. Este Pokémon es igual a una serpiente índigo, animal que se caracteriza por no tener veneno y ser muy pacífico. Lo mejor es no meterse con esta especie que destaca también por ser inmune a los venenos de otras serpientes. Número 12. Kabuto. Se trata de un Pokémon fósil tipo roca y agua. En la vida real es un cangrejo de herradura, animal que habita en el Golfo de México y pasa la mayor parte de su vida enterrado en la arena queriendo atrapar a sus presas. Los seres humanos lo valoran mucho porque produce proteínas necesarias para las personas. Número 11. Kakuna. Este Pokémon solo tiene un ataque fortaleza y para debilitarlo tarda muchísimo. En realidad tiene semejanzas con la larva pupa. No puede hacer mucho porque solo es una larva. Número 10. Mew. Este encantador y poderoso Pokémon pertenece a la primera generación. Se dice que es el ancestro de todos los otros Pokémon, pues tiene genes de todos. En realidad es una rata canguro que habita en áreas áridas de México y Estados Unidos. Ambas criaturas son adorables. Número 9. Metapod. ¿Pensaste que lo dejaríamos fuera del listado? Es un Pokémon que no hace mucho porque es una larva, más bien representa una etapa de otros Pokémon y en la vida real es similar a la oruga Papilio Caterpillar, que después se convierte en una bella mariposa. Número 8. Omanite. Se trata de otro Pokémon fósil de tipo agua y roca, que fue presentado como parte de la primera generación y se considera extinto. En la vida real se trata de una amonoidea, un tipo de molusco extinto que solo hemos conocido por fósiles de su caparazón. Número 7. Pidgey. Es un Pokémon volador que goza de gran popularidad en los dibujos animados y en los juegos. En la vida real es un Bombicilla Cedrorum, ave que habita en el sur de Canadá y norte de Estados Unidos. Número 6. Sanchru. Pertenece a la primera generación. Se trata de un Pokémon de tipo tierra que casi siempre está escondido en la arena. Solo sale para cazar. Cuando se siente molestado, enrolla su cuerpo y es capaz de resistir varios ataques. En la vida real es un armadillo que también se enrolla para protegerse. Número 5. Seekang. Es un Pokémon de agua perteneciente a la primera generación que puede atacarte con su cuerno. Tanto los machos como las hembras se turnan para cuidar a los huevos que crean. Pueden llegar a ser muy violentos y suelen atacar pescadores. En la vida real es un tipo especial de pez dorado que suele habitar en el mar de China. Número 4. Sunflash. Este Pokémon es la evolución de Sanchru y le caracteriza las cuchillas que se encuentran en el extremo de sus garras. En la vida real es un pangolín, un animal que no tiene dientes y está cubierto de escamas. Número 3. Victreebel. Es un Pokémon muy cruel tipo planta veneno que forma parte de la primera generación. En la vida real es una planta pritker, una planta carnívora que se alimenta de varias especies de insectos. Número 2. Starmie. Apareció en la primera generación de Pokémon. Y es de tipo agua psíquico. Entre sus poderes destacan la cura natural y la iluminación. En la vida real es una estrella de mar violeta que se caracteriza por ser una depredadora de corales y habita en el mar rojo, desde el océano índico hasta el pacífico. Número 1. Gorbice. Este Pokémon de agua nos lo presentaron en la tercera generación. Aguanta grandes presiones en el fondo submarino y nada de una forma increíble. De hecho el nado rápido es su habilidad más destacada. En la vida real tiene semejanzas con la quimera de nariz larga, un animal que habita en las profundidades del océano atlántico. Sin duda estos Pokémon son increíbles, pero nada como la vida real. Sí que nos dieron ganas de recorrer el mundo para conocerlos, ¿verdad? Definitivamente no todo es Pikachu. Si te gustó este video, regalanos un like y suscríbete a nuestro canal. Recuerda seguir a Badaboon en todas sus redes sociales para más noticias de tu interés. Soy Víctor González y nos escuchamos en el próximo video.